qué tal amigos bienvenidos nuevamente a su canal de games mx todo el mundo gamer yo soy el roya tiño y pues amigos estamos en la segunda parte de cómo configurar nuestra pc para semu la instalación ok aquí vamos a hablar de la instalación de el semu y bueno amigos están han visto la primera parte de cómo preparar tu pc para el emulador semu te recomiendo que vayas y veas primero esa parte porque vamos a quitar muchas cosas que van a estar quitando memoria y otros programas que no necesitas entonces en la parte de arriba ahí vas a tener la liga o en la descripción de este vídeo para que vayas a la primera parte después que veas ese te pases a esta segunda parte muy antes de entrar a esa información les quiero agradecer a todos los que nos han apoyado muchas gracias amigos ya somos mil 100 suscriptores y vamos creciendo vamos creciendo les agradezco infinitamente y les prometo que vamos a tener material de calidad vamos a traiendo muchas más cosas como también vamos a estar activando por ahí las redes sociales como facebook y algunas otras como twitch también donde vamos a estar compartiendo ya nuestros gameplays nuestros directos como de juegos como el ps 2020 como minecraft como fortnite como muchos otros juegos entonces amigos manténganse al tanto de todo lo que va a estar sucediendo en esta comunidad les agradecemos infinitamente y bueno si tú llegaste por primera vez en este canal te invito a que te suscribas que actives la campanita y que le des like y que te des un tour por nuestro canal ya que tenemos variedad de vídeos como noticias de lo último del mundo gamer como también juegos que estamos probando en nuestra pc de gama baja y juegos que estamos también probando para el emulador de semu de wii yu entonces todo 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 lo puedes ver en nuestro canal así que date un tour por ahí y bueno amigos vamos a la información del semu semu como muchos saben si tú no lo conoces es un emulador de el nintendo wii yu que es está disponible para pc este emulador nos dice que los requerimientos necesarios son estos tiene que ser windows 7 o superior que sea de 64 bits ok no hay nada confirmado 132 bits lo pueda correr pero ahorita tiene que ser 64 bits open gl 4.1 mínimo y pues al último es 4.6 si lo tienes que bien y la ram aquí nos dice que es 4 gigabytes mínimo pero yo te voy a corregir un poco si tú tienes tarjeta de vídeo o mejor dicho si tienes tarjeta gráfica dedicada entonces 4 gigabytes te va muy bien para personas que no tienen alguna tarjeta gráfica no es recomendable en los 4 gigabytes ok porque esos 4 gigabytes recuerda que al no tener una tarjeta gráfica dedicada tu tarjeta o mejor dicho tus gráficos incluidos en procesador van a tomar también de tu ram de tu computadora entonces pues obviamente tu computadora también ocupa esto programas el semu y puedo hacer muy lento entonces lo recomendable son 8 gigabytes hasta 16 o más si te dejan y el microsoft visual c 2017 tienes que cumplir con estos requisitos primeramente ok como vamos a ver que tenemos windows 7 o superior o si es de 64 bits pues fácil te vas a poner en la ventanita de windows todas ir al sistema y aquí en sistema nos va a aparecer que windows tenemos ok aquí está por ejemplo yo tengo windows sistema operativo de 64 bits ok y 16 gigabytes de memoria ram ok para checar lo que es la versión del open gl me van a disculpar los amigos de amd o envidia porque no tengo sus equipos para checarlo pero en el caso de intel tienes que hacer lo siguiente intel siempre lo pone en el escritorio como gráficos y si no te aparecen aquí como no me aparecieron a mí es porque yo actualice el controlador y ahora me aparece en la ventanita de windows acá donde están todos los programas como centro de comando gráficos intel al llegar a esta pantalla tienes que ir aquí a donde está el sistema y vas a tener que ir a controladores y aquí en controladores tiene que salirte la versión de el vulcan que tengas o el open gl en este caso a mí no me apareció por gl porque vulcan es el sustituto de open gl entonces al momento de que te salga esto quiere decir que ya lo tienes actualizado ya cumplimos con tres requisitos ahora falta microsoft visual c donde lo vamos a encontrar nuevamente vamos a ir a la planta a la pantallita de acá de abajo de windows y nos vamos a ir aquí a donde dice aplicaciones y características aquí en implicaciones y características vamos a ir hasta la parte de abajo y vamos a tener que empezar a ver estos archivos microsoft visual y todos estos no hay que no hay que quitar ninguno ok vas a decir es que ya tengo actualizado ya tengo el 2019 voy a quitar todos los demás no eso no va así o sea hay versiones de tu computadora o programas que ocupan estas versiones de microsoft visual y pues aquí tenemos la que nos pide sem 2015 2019 obviamente aquí va la de 2017 entonces ya cumplimos con lo que es los requisitos de semu ahora que necesitamos bien amigos entonces lo siguiente sería ya tener estos tres archivos que son los que van a complementar nuestro emulador es nuestro emulador este es un complemento del emulador y estas son las keys o las claves para que nuestros juegos puedan ser jugados en nuestro emulador ok lo siguiente sería descomprimir lo que es el emulador de semu y lo vamos a hacer aquí en la carpeta que hemos creado para tenerlo bien ahora lo siguiente es meternos en la carpeta que se ha creado de semu vamos a ir a el archivo o la aplicación vamos a darle clic derecho nos vamos a ir a propiedades y en compatibilidad vamos a tener que palomear deshabilitar optimización de pantalla completa y ejecutar este programa como administrador ahora en cambiar configuración elevada de ppp vamos a elegir los dos cuadritos los vamos a palomear vamos a poner a aceptar vamos a ponerle aplicar y le vamos a poner a aceptar una vez que ya tengamos esto vamos a abrir nuestro semu vamos a ignorar este cuadro y nos bajamos hasta general settings en general settings vamos a ver el lenguaje que queremos para nuestro emulador y en mi caso obviamente lo voy a poner español va a cambiar hasta que hayamos reseteado el emulador pero aún no terminamos vamos a la gráfica de api y aquí si tú tienes lo que es este intel o amd te recomiendo que pongas vulcan y elijas lo que es el procesador gráfico integrado ok si tú tienes otro tipo de equipo te puede correr en open gl y obviamente activar lo que es la tarjeta gráfica dedicada que tú tengas en tu computadora en el caso de intel y amd que usemos procesadores con gráficos integrados te recomiendo vulcan ahora esto lo dejamos en auto y esto de aquí lo vamos a poner en triple boomerang bien ahora en audio nos vamos a ir a x audio 2 vamos a bajarlo a 12 ms y aquí vamos a elegir la tarjeta de audio que tengamos nosotros en nuestra computadora en la mía es realtech audio así lo dejamos aquí esto de acá abajo es si llegas a conectar un control de playstation 4 xbox one y que te permita obviamente conectar los audífonos a tu control desde aquí lo vas a poder configurar en esta parte si tú quieres ver los fps en tu pantalla para saber en cuánto te está corriendo tu juego es seleccionar fps y luego aquí elegir en qué parte quieres que aparezca del del emulador yo lo voy a poner en la izquierda y voy a elegir el color azul y aquí lo voy a dar tamaño de 200 esto aquí no nos sirve ya que es para jugar en línea pero para eso se requiere tener un wii y hacer otro movimiento entonces por el momento queda estar descartado jugar en línea bien esto ya lo hemos configurado ahora lo que vamos a hacer es que por ejemplo si ves esto de aquí el semo ya te puso por default una carpeta en la que se van a estar guardando tus avances entonces no muevas nada lo que vamos a hacer es agregar aquí nuestros juegos para que nuestros juegos aparezcan aquí como parece este giro el warrior ok entonces qué vamos a hacer vamos a elegir nuestros juegos los juegos que quieras que aparezcan en tu escritorio por ejemplo aquí tengo don king con lo voy a dar lo voy a dar a don king con otra vez hasta que aparezcan estas carpetas la carpeta code ahí me voy a quedar lo voy a seleccionar y así es como lo voy a dar entonces ahora lo que vamos a hacer es esto ok nos pide que reiniciemos lo que es el semo para que nos aplique lo que son pues todos los cambios que hicimos vamos a cerrar y vamos a ver que ya se nos crearon tres archivos ahora vamos a ir a la carpeta donde habíamos descargado nuestros tres archivos y vamos a colocar esta blog de notas que se llama case que también va a estar en la descripción del vídeo lo vas a poner aquí y lo vas a poner que te reemplace una vez que hayas hecho esto vas a poner ahora el semo hook dentro de la carpeta de semo una vez aquí adentro vas a descomprimir el semo hook borras este enlace de internet de la página el windows de semo hook ya lo puede regresar a donde estaba y vamos a proceder abrir nuevamente semo una vez adentro vamos a ir otra vez a opciones vamos a ir a paquetes gráficos y en paquetes gráficos vamos a ir a la parte de abajo y descargar los últimos paquetes gráficos de la comunidad listo una vez ya hayamos hecho esto vamos a ir ahora a lo que es la configuración de entrada aquí es donde vamos a poder configurar nuestro control por ejemplo yo tengo un control de xbox conectado en este momento y si quiero que me lo registre o que me lo detecte tengo que hacer esto tengo que elegir el control que quiero emular voy a emular el huyo pro controller voy a ponerle aquí en api de mando que es por línea directa y voy a elegir el control de xbox one si aparece este icono así quiere decir que está conectado y voy a proceder a configurar a configurar los botones porque hay una vez que tengamos configurado los botones vamos a poner aquí el nombre que queremos ponerle a nuestro control por ejemplo yo lo voy a poner así xbox wii u pro listo ya tenemos configurado el control ahora en la parte de abajo donde dice región de consola le vamos a poner selección automática y en idioma de la consola vamos a ponerle en español ese idioma de la consola se refiere al idioma que esté disponible en el juego bien ahora vamos a la opción de herramientas aquí en herramientas no vas a mover absolutamente nada en cpu vas a ponerte aquí donde dice affinity y vas a seleccionar lo que dice all logical course en depurar en la pestaña de custom timer vas a elegir qpc vas a regresar y ahora en mm timer currency tiene que estar en 1ms si tú no ves estas opciones en tu semu quiere decir que no has instalado lo que es el semu hook que es un complemento importante para tu emulador por lo que te recomiendo que lo instales para que puedas elegir estas opciones y tu emulador pueda funcionar mucho mejor una vez que hayas instalado el semu hook en la parte de abajo te va a pedir que instales cuatro archivos más del semu hook y listo tenemos nuestro emulador completo e instalado para poder empezar a utilizarlo y por último para nuestros amigos que tienen su trajeta gráfica en viria hay un paso más que tienen que realizar les voy a dejar aquí la guía de semu para que lo puedan realizar ya que yo al no tener ese equipo pues no puedo hacer estos movimientos y mostrárselos eso es algo que les va a permitir que tengan mucho más rendimiento a la hora de emular lo que es el semu y los juegos de nintendo wii y bueno amigos hemos llegado al final de estos dos vídeos en los que les he enseñado cómo preparar su pc para poder instalar lo que es el emulador semu o poder jugar cualquier otro juego de computadora ok y bueno espero que les haya gustado esta información recuerden suscribirse activar la campanita y darle like y si les gustó este vídeo compártanlo con sus amigos para que podamos ser más en esta comunidad yo soy rogatiño y los veo en algún otro vídeo que tengan excelente día nos vemos hasta luego chao y